Ayer se ha expresado una notificación, se ha dado un comunicado de prensa por parte del bloque con respecto a la suspensión de la concejal Monzón. Sí, una historia larga, quizás difícil de sintetizar, pero lo que sucedió es una suspensión después de un proceso de investigación donde quedó acreditado un par de hechos cometidos por la concejal Monzón que suponen una gravedad que lleva a la decisión que tomamos. Pero para ser sintético hay dos hechos que significan una falta de parte de la concejal Monzón, como es haber tomado licencia en la escuela donde ella ejerce el cargo de directora, la SB número 1 de Morón, haber tomado una licencia ilegítima que le permitió a partir de eso viajar a Europa cobrando sueldo, cobrando haberes cuando no le correspondía. Y por otro lado, tampoco pidió licencia en el Consejo Deliberante, siendo que correspondía porque por viaje al exterior y por ausencia de mayores de 5 días se debe hacer. Pero de cualquier manera lo más importante, el hecho más grave es este de haber usufructuado, de haber cobrado haberes que no corresponde, siendo que estaba realizando un viaje de placer en Europa. Y sobre todo lo que significa pedir una licencia por familiar enfermo que no fue real para poder justamente realizar estas acciones. Así que bueno, son dos hechos suficientemente graves que llevaron a la suspensión. ¿Por cuánto tiempo va a ser la suspensión, sabe? Y ahora el Consejo Deliberante tendrá que decidir si hay algún otro elemento que justifique una sanción mayor, pero bueno, hasta 90 días puede llegar a estar suspendida. ¿La concejal Monzón ha dado algún tipo de respuesta frente a estos cargos? ¿Habéis hablado en algún momento? No, todo este tiempo que duró la investigación, casi más de 3 meses, donde se citó a declarar a testigos y donde tuvimos información de la justicia, de la dirección de escuelas y de la dirección de inmigraciones, y donde se le dio a ella oportunidad de defenderse para que cumpla justamente con lo que prevé la ley, en ningún caso, en ninguna oportunidad, le importó justamente concurrir al Consejo Deliberante a defenderse. Así que bueno, terminó el proceso sin que ella se haya expedido ni haya presentado ningún escrito ni se haya hecho presente en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se ve el partido justicialista en lo que son las PASO? Porque ya estamos muy poco tiempo, ya no podemos hablar de meses. Sí, me falta poquito para el cierre de lista. Nosotros estamos en ese sentido dispuestos a la competencia, como corresponde. La primera parte son lo que se llama las PASO, son elecciones internas de los partidos políticos y de los frentes electorales. Nosotros somos el Frente para la Victoria, la instancia que se dé de competencia dentro del Frente para la Victoria nos parece bien y vamos a asumirlo. Siempre hemos revalidado nuestro proyecto en elecciones, siempre la hemos ganado y lo que queremos, bueno, pretendemos es seguir compitiendo y estamos seguros que también vamos a volver a ganar porque tenemos confianza en lo que la gente va a decidir. Así que en ese sentido, bueno, nosotros ya estamos esperando que se termine este proceso de inscripción de listas el 20 de junio y a partir de ahí, bueno, veremos qué listas se presentan e iremos a la competencia. Así que bueno, con expectativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!